Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para invitarte a que veas esta presentación de la creación de un sitio web corporativo. En esta ocasión vas a ver la creación de una librería virtual, pero este proyecto bien puedes adaptarlo a lo que puede hacer cualquier cliente en caso de que seas programador o una empresa que preste sus servicios. O en caso de que seas un estudiante, puedes adaptarlo a tus necesidades. Es decir, este sitio web que vamos a desarrollar aquí lo llamamos librería virtual por colocarle un nombre. Pero tiene como puedes ver acá, inicio, quienes somos, servicios, nuestros libros que los puedes cambiar por nuestros productos y contactos. Es decir, las cinco pestañas que por lo general aparecen en cualquier sitio web. Además de eso, este es un proyecto que vas a desarrollar desde cero. Las bases que yo recomiendo que tengan para tomar este curso es ser un programador de PHP con el lenguaje PHP y la base de datos MySQL con un nivel intermedio avanzado. Se va a utilizar mucho lo que es las hojas de estilo en cascada y plugins de jQuery como este que ves acá. No vamos a utilizar nada de Flash. De hecho, en el video se te enseña en el curso de más de 180 videos se te enseñan cómo validar este sitio cuando ya lo tengas listo y subido a la web como lo puedes ver aquí. Aquí puedes ver cómo validarlo para que sea aceptado según las normas de la W3C como un sitio web hecho completamente con código libre. Entonces, aquí puedes ver en la sección de noticias, puedes ver las tres noticias principales y puedes ver las otras cinco noticias siguientes. Puedes ver los efectos que se hacen. Todos esos efectos se hacen utilizando CSS y en algunos casos como este se hacen con jQuery utilizando una librería de nombre jslideshow. Y si haces clic, puedes ver tanto la fecha de publicación del post como la hora, más el autor, la categoría a la que pertenece y las visitas que ha tenido un post determinado. Nos vamos nuevamente aquí al inicio y puedes ver acá, esta es la sección de noticias, como ya te dije. Acá puedes ver la sección de cursos, que yo la llame así, donde puedes hacerle clic nuevamente también a la sección de cursos y vas a ver cada una de las estadísticas que se van llevando. Vas a ver acá un sidebar que va a permanecer fijo a medida que navegues en cada una de las opciones y también puedes darle clic a la imagen para ver un efecto de lightbox. Ok, eso también está hecho con jQuery. Ve aquí no estamos utilizando Flash para nada, ok. Por eso es que este sitio, a diferencia de otros sitios que utilizan plantillas, html, que son sitios estáticos, este sitio lo vas a hacer tú desde cero. Lo vas a programar desde cero con más de 180 videotutoriales. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto en el cual vas a aprender mucho y vas a sacarle el máximo provecho para tu carrera y tu vida profesional. Ya después que aprendas a manejar acá, cómo se utiliza el php para desarrollar este tipo de sitios, bueno, ya va a estar tu nivel muy alto. Muy alto va a estar el nivel de programación que vas a tener. Acá en la parte del carrusel donde ves nuestros libros, ok, ves aquí la descripción del libro tal y cual lo hemos alimentado y puedes hacer la compra por Paypal. Si, entonces se te entrega el código fuente de Paypal, le haces clic allí y él puede entonces cargar aquí la página de Paypal con el producto que estás comprando. Facebook para empresas, 15 dólares y entonces puedes continuar la compra, regresar y seguir comprando, ok. De igual forma, al utilizar el efecto de Lightbox, puedes hacer clic acá para ver en amplio el libro en cuestión. Recuérdate que tenemos cursos, novedades y productos, cada quien dentro de su categoría. Acá tienen las estadísticas de los más visitados, ok. Y esto es lo que corresponde a grosso modo con el frontend del usuario. Si puedes ver aquí donde dice ver todos, aquí te puedes dar cuenta de todos los libros que están, ok. Y acá se muestran tres noticias, Oracle que es la primera, Linux, Hosting que es la segunda, estas imágenes las puedes cambiar por las que a ti te parezcan y Windows que es la tercera. Pero si yo le hago clic aquí en el 1 y después me voy al 3 y después me voy al 2 y lo va cambiando, ¿ven? Entonces ese es un efecto que se adquiere utilizando jQuery. No es necesario utilizar Flash. Bien, antes de pasar aquí a lo que es la parte de la área administrativa, me gustaría mostrarte lo que son las otras páginas. ¿Quiénes somos? Aquí va un texto genérico, ok. Texto que tú puedes colocar, aquí te puse, acá en esta sección vas a colocar la descripción curricular de tu empresa. Es decir, explicarle al mundo quiénes son ustedes como empresa en la web y qué pueden o no esperar de ustedes como empresa. Puedes insertar una imagen para darle mayor elegancia a tu página. Aquí está la imagen, ¿no? Acá en esta sección vas a colocar la descripción curricular de tu empresa, lo mismo que te puse aquí arriba, ¿verdad? Entonces es para completar, acá lo que es la página de quienes somos. Esto lo adaptas tú a tu necesidad. En la parte de servicios igualmente, acá en esta sección vas a colocar la descripción completa de los servicios que ofrecen en la empresa, en la que trabajas o en la que vas a realizar el desarrollo. Por acá puedes ver que te coloco e incluso puedes insertar un video desde YouTube de tu canal privado, ya que esto te da relevancia en los buscadores. Es decir, puedes promocionar a la empresa que le vas a hacer el desarrollo o promocionar tu empresa. Entonces aquí en este caso se está haciendo, se está insertando un video de Prestigio Online, una empresa que es parte del grupo de JavierMartinez.net. Y puedes ver acá, puedes hacerle clic al video para que puedas ver la publicidad que se te coloca acá en Prestigio Online. ¿Sí? Muy bien. En la parte donde dice nuestros libros, en este caso como estamos hablando de una librería virtual, te coloqué. En este ejemplo que nos atañe nuestros libros, colocaría las diferentes categorías de libros que ofreces. Como este es un ejemplo de librería virtual, pero la idea del curso es que pueda servir para cualquier tipo de desarrollo web. Entonces podrías cambiar el título de nuestros libros por nuestros productos. Recuerda que este es un prototipo que te enseña cómo desarrollar un sitio web desde cero. Lo demás queda a iniciativa tuya en tu empresa o si ofreces servicios de desarrollo web lo adaptas a las necesidades de tu cliente. Por último, es recomendable que coloques siempre unas palabras de cierre de tu página. Muy bien, aquí también puedes ver aquí en tu librería virtual. Haces clic allí y te vas al sitio desarrollado por www.videoguiontutoriales.net que en este caso te va a redirigir a javiermartinez.net ¿Verdad? Y puedes ver aquí la web de javiermartinez.net Aquí puedes cerrar el Lightbox. Es decir, puedes ver el Lightbox con una imagen o puedes verlo con un enlace. Muy bien, entonces esto es lo que corresponde al Front End, a lo que es la parte del usuario. Ahora vamos a ver la parte administrativa. Todo esto lo vas a hacer utilizando los recortes de las imágenes utilizando Fireworks. Luego las vas a colocar utilizando hojas de estilo en cascada. Y luego la programación con HTML, PHP y el manejo de los datos con MySQL. Más los efectos que puedes ver acá con GQuery. Entonces, podemos irnos acá a la parte administrativa. Login, admin, password, admin. Le damos conectar y entonces caemos en la sección de librería virtual. Pero esta es la parte administrativa. Lógicamente, acá entró, fue el administrador. En este caso, yo que me registré como administrador, sale el Gravatar. El que tienes grabado en la página de Gravatar, sale tu foto. Acá en la parte de mantenimiento, es donde puedes indicarle cuando estás subiendo el sitio, si deseas activar o desactivar el sitio cuando estás incluyendo datos. Este es el modo de mantenimiento. Luego, en la parte de administrar post, es donde registras tus post. Los post son estos que ves acá. Le damos clic aquí en visualizar el sitio. Estos son los post. Pueden caer en tres categorías. ¿Ok? Las categorías son las siguientes. Novedades, cursos y productos. ¿Ok? Aquí tienes un editor de texto, que es el TinyMCE. Aquí tienes para seleccionar la imagen, el título. Aquí colocas tu texto, que como te puedes dar cuenta, puedes insertar HTML, insertar una imagen, pegar desde Word, colocar las negritas, centrado, justificado, alineado a la izquierda, utilizar viñetas. ¿Ok? Cambiarle el color a la fuente, el tamaño, el tipo de fuente. Es decir, dejamos las funciones, incluso a pantalla completa. Dejamos las opciones más utilizadas para no hacer el TinyMCE que esté muy sobrecargado. También, acá en el listado de post, puedes revisar todos los post. No voy a hacer, no voy a tocar nada aquí. ¿Verdad? Pero si le das a modificar, ¿verdad? Él te va a cargar aquí el post de, el que tú llames en ese momento. ¿Verdad? Con la fecha que tiene, la categoría a la que pertenece. Y el título y el texto. No le voy a dar a eliminar, porque voy a desfasar lo que ya tengo hecho por acá. ¿Sí? Entonces, pero allí ves el listado de los post que tienes hecho y cómo están clasificados por categorías. Aquí también tienes un paginador que te permite ir a la primera página o a la última página. Donde está solamente un registro. Esto lo hicimos así de esta manera para no dañar el diseño acá. Muy bien. También tienes en la parte de acá de administrar páginas. Administrar páginas. Te dice, seleccionar una página y te dice quiénes somos, servicios y nuestros libros. Es decir, Cibernauta. Estas tres páginas, quiénes somos, servicios y nuestros libros, las vas a poder editar desde acá del administrador. Quiénes somos, editar. Y aquí la tienes. ¿Verdad? Entonces, al igual que haces con los post, también vas a poder hacer con las páginas. Tu trabajo se va a reducir a crear, claro, es el trabajo mayor. Es a crear todo el entorno en este panel administrativo y la vista del usuario. Para que entonces le puedas dar las facilidades a tu cliente o hacerlo tú, para que puedan entonces administrar el sitio por aquí mismo desde el panel administrativo. Entonces, eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la edición de página. Acá puedo administrar usuarios, los usuarios que se van a conectar. En este momento me carga por defecto los datos del registro de usuarios que corresponden al administrador. Si voy a registrar uno nuevo, me pone el que está conectado por defecto. Si le digo el de los usuarios, aquí me dice el listado de usuarios y puedo ver que está solamente uno, que es el administrador. Y acá lo puedo modificar, ¿ven? Lo puedo modificar, pero lo que no puedo hacer es, acá en el listado de usuarios, eliminarlo. No puedo eliminar el administrador. Está prohibido eliminar el administrador. Aquí voy y le coloco el perfil del administrador, el password, el correo y el nombre. Y acá puedo visualizar el sitio, acá desconectarme y cerrar la sesión. Lógicamente, ve Cibernauta, si yo le doy conectarse nuevamente, aparece aquí las visitas en los posts estadísticas, ¿no? Promedio de visitas en el sitio, número de posts que son 14 y te dice 8 en novedades, 3 en productos y 3 en cursos. Eso suma 14, ¿cierto? Entonces, si yo le doy acá, mira, este es panel, ¿ven? Si yo le doy aquí, me copio esta dirección y le digo desconectar y me quiero ir por aquí directamente sin colocar la clave. Él no me lo va a permitir porque la sesión no estoy autenticándome. Él me va a dejar aquí en esta pantalla. Ahora, si me conecto, lógicamente, sí me va a permitir visualizar y administrar. Si coloco una palabra clave incorrecta y le digo conectarse, lógicamente me va a dejar allí, en la misma página y no va a poder entrar. Entonces, esto está protegido por sesiones, que es la idea. Ok, entonces, este es un sitio web que puedes realizar desde cero, desde cero, utilizando lo que es Fireworks para hacer el recorte de las imágenes. La estructura de los menúes, la parte esta principal, el front-end principal, se te suministran todas las herramientas, todos los scripts, todo lo que tiene que ver con la parte de las imágenes. Y todo esto explicado paso a paso, Cibernauta, también tiene la parte de contacto, que funciona única y exclusivamente cuando lo tengas en un servidor web. Y que de hecho está validado, ok, está validado de tal manera que no se puede enviar si los datos no están colocados correctamente. Aquí le coloqué contador de palabras para que vaya disminuyendo y el máximo sea de 500 caracteres, ok. Puedes enviar, pero se quita el mensaje de aquí, de la parte de la zona de mensaje, pero falta el teléfono que está también formateado al teléfono de Venezuela. Pero, lógicamente en el curso yo te digo cómo lo puedes ir cambiando, la máscara esta que ves acá y el asunto, ok. Entonces, para que se pueda enviar, cuando se envía, él te va a decir simplemente que el correo no es válido, le haces un arroba, le das enviar, tampoco acepta, le dice .com, si te lo va a aceptar. Y te dice, su correo ha sido recibido, le agradecemos por entrar en contacto con nosotros, estaremos respondiendo a la brevedad posible. Aquí este es un texto de relleno que coloqué, ok. Tú puedes colocar cualquier otra cosa allí. Entonces, con esto Cibernauta, espero haberte explicado, haberte sido lo suficientemente explícito para que puedas ver el proyecto que vamos a emprender en los próximos cuatro meses. Entonces, este curso va a ser tomado en esta oferta, ya que luego que culmine la oferta, va a estar en cinco cuotas, pero por ser oferta, te lo vamos a dejar en cuatro cuotas de 67 dólares cada una. O 67 euros para el mercado español. Entonces, para que no vayas a hacer un desembolso muy enorme en cuanto a lo que corresponde a la calidad de este proyecto, de más de 180 videos, de más de 50 horas de programación, y algo en lo que vas a invertir cinco veces menos de lo que cuesta el sitio como tal, y lo que cuesta el conocimiento que es tu activo principal, entonces te lo estamos dejando por esta oferta en cuatro cuotas. Luego, cuando finalice la oferta, quedará fijo en cinco cuotas. Entonces, puedes economizarte una cuota aprovechando la oferta de este mes. Te mando un abrazo, te hablo Javier Martínez, y estamos para servirte. Vincent Jericó, Silvia Méndez, y mi persona, Javier Martínez, en www.javiermartínez.net. Hasta entonces.